Una explosión en una alcantarilla de drenaje pluvial se registró la mañana de este martes en el fraccionamiento Lomas de Agua Caliente. De acuerdo con el reporte de bomberos, la explosión se registró alrededor de las 9.35 horas sobre el bulevar Lomas Campestre del mencionado fraccionamiento. Al lugar llegaron elementos de bomberos Tijuana de la División de Materiales Peligrosos, así como Protección Civil Tijuana y empleados de la Compañía de gas. A las 9.35 de la mañana tuvimos el reporte del incidente, a las 9.40 llega la primera unidad y a las 9.47 llega la segunda unidad y de ahí se despliega el operativo. El reporte inicial es explosión en alcantarillas, al arribo de la primera unidad confirma alcantarillas con la tapa volada y registros de los domicilios, dos registros de dos domicilios también con la tapa volada. El operativo inicia en el monitoreo de la línea del alcantarillado sanitario, después el pluvial y ahorita estamos terminando el monitoreo. No hay personas lesionadas, no hay personas involucradas con alguna crisis. Afortunadamente todo está bien.